Redoble de tambor Muy bien, muy divertido muy digamos con muchas opciones para todo el público, con muy buen ambiente y sobre todo una temperatura y unas chicas fabulosas Eso sobre todo Las chicas aquí lo principal Muy bien Y perdóname, distraer un poco las máscaras Cuando toquéis en México, lleváis también las máscaras? Por supuesto, las máscaras es parte del uniforme oficial de Los Tacapulco ¿Y que más forma parte del uniforme oficial? La música surf, la música divertida las chicas en bikini que en México vienen a nuestros conciertos, esperemos que hoy también haya gente que se atreva con el calorcito veraniego del agosto a lanzarse y unos uniformes Hoy vamos a estrenar una camisa especial para el sonorama y mucha música surf Y estáis ahora mismo de gira por Europa ¿Cómo os va la gira? ¿Cómo andáis de ánimo? Pues bien Pues bien vamos después del sonorama vamos a Helsinki por una semana tocando como cuatro veces por ahí Helsinki y alrededores después volamos a Noruega Oslo y alrededores por otra semana y luego recorremos una gran parte de España otra vez hasta el 19 de septiembre hasta el 18 de septiembre que tocamos con los coronas en el Gruta 77 en Madrid y bueno y creo que ¿Cuándo es lo del Ebrovisión? Ah bueno también vamos a estar en el Ebrovisión el 17 de septiembre así que va a ser una gran gira ¿Y aquí en el festival habéis durante el día habéis podido pasear por el pueblo para ver los conciertos en el centro? ¿Qué os ha parecido? Es que no escuché la pregunta acá ¿Qué te han parecido los conciertos en el centro? Ah bien 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 nos dimos una voltecita vimos a las Ultrasorras si no me equivoco este muy buenas muy bien estuvimos viendo algunos otros grupos que no recuerdo el nombre pero muy bien con mucha gente mucho ánimo y muy contentos la verdad de estar por acá dando la vuelta y muy muy a gusto Fuimos a comer oreja a la plancha ahí en el pueblito bien bien bueno sí Y ahora que en el festival aparte de vuestro concierto ¿Qué nos hace ilusión ver tocar aquí? ¿O qué nos da pena haber perdido en días anteriores? Pues no pudimos ver a Guadalupe Plata porque nos interesaba bastante verlo no pudimos verlos pero hemos podido ver a dos bandas y un destino la Arizona Baby con los coronas que hay anoche lo disfrutamos mucho y bueno y todo lo que está sonando ahí que no sabes quién es pero bueno ya cuando te acercas averiguas y está muy interesante ¿Y nos puedes adelantar algo del concierto de esta noche? ¿Va a haber algo especial? Sí, de hecho y por estar aquí y por estar aquí pido que os presentéis a vosotros mismos y que mandéis saludos para Lados Magazine y para Sonorama Yo soy el Reverendo, toco la guitarra en Los Tacapulco Yo soy el señor Ramírez, toco el bajo Hola, yo soy el Crunchy y le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Lados Magazine y por supuesto al Festival Sonorama Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.